Entonces sí, yo me voy a quedar con la de las monedas, la de los minijuegos, no estoy 100% seguro, digo es probable pero no estoy muy seguro Y la de Happening esa si no tengo idea, en este tablero nunca se quien va a ganar, de hecho casi nunca se quien va a ganar esa estrella, pero menos en este tablero Ok, si no, en este momento voy a ir por el hongo dorado supongo, no no la bomba no, la bomba no, no la bomba no Ah, espera, creo que la bomba no me afecta, pero, ¿hay alguien ahí? Realmente yo quería el hongo para llegar a la estrella, pero, ¿hay alguien donde está Bowser? Bueno, aprovecharé para mostrar esto de nuevo ¿Hay alguien ahí? Ni siquiera lo sé yo Y sé que Bowser no puede salir de esa isla, no puede utilizar a los aliens o sí Según yo no puede, o sí puede Ojalá nada más, oh wow, ese fue un buen tiro Ojalá de vueltas como un imbécil porque no hay nadie en esta isla Creo que no hay nadie Ah, no, si estaba el simio, ok Sí, quítale todas sus, ni siquiera leí lo que dijo Supongo que es el mismo acertijo, no creo que Nintendo haya hecho más de un diálogo para Bowser, o sí, vamos a leerlo Ah, ¿qué? ¿no tienes monedas? Entonces no voy a utilizar mis acertijos inteligentes en ti Bueno, al menos le robó sus monedas al simio, yo hubiera preferido el hongo, pero soy feliz Soy feliz porque le quité sus monedas, otra vez Ok, Slot Gardery Ahora, al parecer, todo va muy bien, entonces tengo probabilidades de ganar Entonces esta será mi venganza sobre la bitch, digo, bitch La princesa estará muerta En... ahora Y arrancan Es como jugar Mario Kart, pero sin cards y sin items y sin dentro de Mario Party No tiene sentido lo que dije y no me importa Esperen, voy a disfrutar la música Y ustedes también Disfrútenla Eso me recordó un capítulo de... era de Padrinos Mágicos, creo que sí era donde era Hoy vamos a aprender el maestro Crocker, hoy vamos a aprender acerca de arte Saca un cuadro, esto es arte, ¡aprécienlo! Eso siempre me dio risa Sí, este cuadro es arte, ¡ahora, aprécienlo! Y todos torcían la cabeza ¿Cómo me daba risa ese capítulo? Bueno, más bien esa parte en específico Pero bueno Ok, ya basta de decir esas tonterías Nada que ver con Mario Party en este momento Sí, princesa, sé feliz Porque esas monedas no durarán mucho tiempo en tu posesión Yo me las robaré ¿Sabes por qué? Porque soy un plomero y los plomeros quieren dinero Ok, baja... Baja... Basta de decir cosas random Y me quedé sin Dano Sí, ya no tiene Demonios Debí comprar otro Sí, compré una de esas como... ¿De cuánto es esta cosa? 500 gramos, ¡guau! Bueno, es una de esas como de... Es como... Ajá, medio... Medio kilo, técnicamente ¿Medio litro? No sé cómo lo quieran ver Pero es de esos Danoques grandes Pues sí, solo me compré uno Aunque yo llevaba un rato con él Antes de empezar a grabar estaba viendo un video Entonces... Estaba tomando el Dano Y dije, tengo ganas de grabar Y miren, aquí estoy grabando, digo Es algo obvio, ¿no? Creo que para cuando ustedes vean esto Bueno, ustedes... Técnicamente voy a subir esto mañana Sí, mañana es viernes Mañana toca Mario Party Aunque igual y lo suba el sábado Nada, sí lo voy a subir mañana Pero no sé a qué horas Eh, depende de qué horas me levante Y de qué horas esté en la computadora También Porque no sé qué tanto tenga que hacer mañana Y... Uy, no Voy a caer con Bowser Wow, cuatro estrellas Genial So happy Ok, ¿podré comprar la quinta Antes de que se acabe esto? Descúbranlo En el próximo Ya hiciste esa broma dos veces Bueno, una vez en este tablero Deja de hacer eso, maldita sea Ok Y... No sé por qué Es este tipo de cosas Que siento que le quisieron poner humor Pero hay cosas que nada que ver Por ejemplo, ahí salía un... Un hoyo de golf Y como que nada que ver en esto Pero bueno No importa Ah, 30 monedas Yo quería robar una estrella Para ver cómo escapase Ah... Sí Yo iba a robar una estrella Pero... Me dispararon una flecha en la rodilla Y... Nope Choc de esta Y se iba corriendo Aunque dice Bowser Escapó corriendo Y salta Eso no tiene mucho sentido Ok Bowlover ¿Y quién es el que va a jugar boliche El día de hoy? Soy yo Oh yeah Jajaja Qué bueno que me está tocando Mostrar la versión de... De un jugador En estos casos Muy bien Mario se alinea Mario dispara Y... Con sus poderes psíquicos Controla Wow, eso estuvo cerca Casi se cae Controla Uy A los tres en un tiro Bien No fue una chuza Pero... Logré tirar a mis objetivos Entonces Denme todo su dinero Bitches Jajaja Oh diablo Son sus últimos dos durros Wow Me sorprende que vaya a ganar Yo en esto Digo No me pueden ganar Según yo no pueden Y estoy Muy sorprendido Sinceramente Cuando me decidí a jugar Mysteryland Estaba aprendiendo el... El Wii Con el... Preparando todo para grabar Y dije No, Mysteryland Pues sí Para quitarlo de encima Pero... Dudo mucho ganar Entonces Da igual Y miren Parece ser que voy a ganar Like a vos Bien Mario Estoy muy orgulloso de ti Oh diablo A ver Otra Ya no quiero hacer más batallas En serio Goombayam 50 monedas Wow Genial Facelift No hay facelift Uy la papa caliente Se quema Se quema Se quema Se quema Y se quemó Ok Si ganas esto Vas a ganar Muchas monedas Princesa Sé que no te agrado Pero no me lancen la bomba A mi Que les hice yo Que les hice yo Mejor ataquen a Luigi Porque nadie ataca a Luigi Te uniste a su alianza ¿Verdad Luigi? Ok no O tal vez se dieron cuenta Que yo me di cuenta Y por eso empezaron a lanzársela No 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 Dispara Uy 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 eso estuvo cerca Y por eso No estaban atacando a Luigi Porque se dieron cuenta Que yo me di cuenta Que ellos se habían dado cuenta Que pingas Entonces No lo vuelvan a hacer No 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 ¿Qué haces? No No apreté bien el botón B Oh bueno Se quedarán con Un minuto Luigi Me va ¿Cuánto fue el máximo De monedas que tuve? Ciento sesenta y tantas Luigi No te atrevas Bueno me dieron la moneda De la vergüenza Pero Wow Ciento dos monedas Luigi ¿Para qué necesitas Tanto dinero? Y creo que Me alcanzó O está Muy cerca De alcanzarme Ok Sneak and Snow Eso es nuevo En otras noticias Sneak and Snow Eso es nuevo Ajá Entonces creo que Luigi se acerca Si no es que ya me ganó En monedas No me acuerdo Ok Sneak and Snow Trata de llegar Sigilosamente Al botón rojo Para abrir la puerta Mientras Chain Chomp Está roncando Escóndete en los barriles Y se despierta Ok Y si te Te mueves con el stick Y si lo sueltas Te escondes Mientras más rápido Te muevas Más tiempo Te tomará Escóndete en el barril Entonces ir más lento Es más seguro Pero obviamente Si vas muy lento No vas a ganar Y yo no soy muy bueno En Sneak and Snow Escóndete de una vez Porque Ok Me escondí demasiado pronto Demonios Por alguna razón Pensé que ya iba Sé que hay una forma De determinar Cuando se va a despertar El Chain Chomp Pero Se llevaron al Simio Ok Si esto ya no lo gané Con que no lo gane Luigi Soy feliz Vamos princesa Gánale 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 Oh no Ok Creo que Luigi Ya me ganó en monedas Eso no me agrada No me agrada Para nada Y al último turno Un minutón Creo que la estrella O sea Los minicuegos de batalla Y los duelos No afectan La estrella De los minijuegos Creo Ay Espero que no Porque si es así Luigi Podría ganarme Luigi Me estás poniendo nervioso Y eso no me agrada Bueno Al menos el mono No tiene dinero Para robarme mis monedas Mal Digo Mis monedas Mi estrella Pero ninguna de las dos Inciso D Ninguna de las anteriores Ok Luigi No hagas algo estúpido Y Ay no tengo monedas Para comprar mi estrella No Eso me pasa Por perder un minijuego Eso me pasa Por perder En la papa caliente Se quema Se quema Se quema Y se quemó Y además Tiene un número alto Oh bueno Me perdí de mi estrella Un minuto Aquí no estaba la estrella Ya la había comprado Tengo pedos de memoria Muy graves Pero muy graves Si aquí está la estrella Ok Da lo mismo Tú solo esfuérzate En el último minijuego Que es Toad in the Box Otra vez Si ya habíamos jugado esto En este tablero ¿No? Creo que si ya lo jugamos A cerrato ¿No? Si creo que yo gané ¿O no? Ok basta Solo disfruta El último minijuego De este tablero Y Ronguito Ah Con que todos van Por lo mismo Todos quieren ganar Bueno eso es bastante obvio ¿No? Oigan Esto ya no es divertido Dejen de tratar De robarme la victoria Maldita sea Muy bien Luigi Eso es entre tú y yo Eso es entre los Mario Brothers O tal vez no lo es Adiós Luigi Vamos Otro hongo Vamos No change jump No No Rulo No hagas eso Bien Ok tengo que admitirlo Si yo le pagué a Toad Para que me ayudara A ganar en este juego Lo admito Nope Choc te está Bueno ya Oh diablo No saqué ya Basta de eso Llegó la hora de ver Los resultados finales El último turno se ha terminado Entonces ¿Quién es la super estrella? Vamos a escuchar los resultados Ok Este es el número de estrellas Que recolectaron todos El número de monedas Y las estrellas bonus La de los minijuegos Es para Mario A huevo Ya hagan esto A huevo Entonces si no lo afectan Los duelos Ni Ni las batallas Al parecer Y la What? Ok Eso es Muy raro Que empaten En estrella De los monedas Es una enorme Coincidencia Eh si La princesa Me vale madres Wow No me esperaba Yo estaba seguro Que Luigi Me había ganado En monedas Oh bueno Esperamos Y ahora Es hora de anunciar A la super estrella Ahora el anuncio oficial La super estrella Es Tenemos problemas La estatua dorada Se encontró Vámonos por aquí Corran Digan mapa Esa estatua Tienen las Respuestas Y no se que Pero puedes responder Mi acertijo Si evaluas tu vida No se que Que es esta cosa Oh ya se Es una vaca Equivocado Te pondré una maldición Haré que te caiga una piedra En la cabeza ¿Ah? ¿Quién está ahí? You came? What? You came? Mario Viniste Ha Sabía que vendrías A tratar de resolver Mi acertijo ¿Qué es esta cosa? Es un Jigglypuff Visto desde arriba Nope Es Eres tú Cabeza de Alcornoque ¿Qué? ¿Yo? Demonios Bowser ha sido vencido Otra vez Oh Señor Bobomba Gracias Ahora podré regresar a casa Peligro Will Robinson Llamar a casa Gracias por salvarnos Y Adiós Se me cuidan Adiós Bueno no Uy Al infinito Y más allá Ahora ya se van a Spaceland ¿Cierto? Lo lograste Y se resolvieron los acertijos Y eres la superestrella De Mysteryland Y todavía no lo puedes creer Porque no esperabas ganar esto Muy bien Entonces Sí I got it Muy bien Mario Estadísticas Vaya Luigi no quedó en cuarto Bravo Luigi Bravo Un aplauso Un aplauso para Luigi Logró defender su honor No quedó en cuarto lugar Pero el simio volverá en el siguiente video Aunque no Porque ya estuvo dos veces el simio Tendrá que pensarlo Bueno Resultados A ver Ok Si al final del juego Uy Loki con esto va cerca 100 Wow 181 los dos Coincidencias Muchas coincidencias Ok Wow La princesa cayó en muchos espacios verdes Perfecto Bueno Prosigamos Denme todas mis monedas No he ido a comprar esos minijuegos Demonios Yo creo que ahorita los voy a ir a comprar de una vez Sí pero no Lo puedo mostrar No sé si mostrarlo Porque podría mostrarlo Pero No lo sé O lo muestro Sí mejor lo muestro Cuando toque ir a Minigame Land Que compre esos minijuegos Pero bueno chicos Después de una buena aventura Siendo arqueólogos Y ahorita me acordé Que alguien me puso en un comentario Que probablemente no me gustaba Mystery Land Porque involucra arqueólogos Y Ya saben Cierto arqueólogo Que yo no aprecio mucho Cuyo nombre rima con Calorado Sí Su nombre rima con eso Pero bueno chicos Yo creo que aquí le vamos a dejar al video Entonces En el próximo episodio De vamos a jugar Mario Party 2 Iremos De una vez les digo Que iremos a Western Land Pero bueno Entonces ya saben Yo soy Patron L Comenten Suscríbanse a mi canal Califiquen el video Y yo los veré en la próxima Entonces Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós Solo fueron 20 turnos Y ya soy mejor que colorado Como arqueólogo Eres una basura Como arqueólogo Bueno ya Adiós